Tenía tan solo 12 años de edad y era muy querido en el Colegio Virgen de Fátima de Villamaría del Triunfo. Sin embargo, un problema cardíaco provocó que perdiera la vida en pleno recreo. Había comprado pudín con chicha, estaba comiendo y después se cayó sentado. Y de sentado se cayó para atrás. Y como que lo veíamos medio morado. Sus compañeros creyeron en un primer momento que se trataba de un juego del joven, pero al percatarse que no reaccionaba, dieron aviso inmediatamente a los profesores. Hoy su familia llora por la partida del menor, mientras que los padres de la institución están preocupados ante esta situación. Yo también tuve un hijo acá. Hace tiempo que estuvo un accidente, nunca me lo informaron. Cuando llegué a recogerlo, mi hijo estaba con 7 puntos, ya lo habían sacado de la posta. Incluso yo pienso que todos los profesores deberían llevar un curso de primeros auxilios. Se preocupan más de la ambientación del aula, pero más no de los niños. Tiene que haber un auxiliar. Si las profesoras están en reunión, hay una persona que debe estar con ellos, chequeando, qué es lo que están haciendo. De repente, en algún momento pasa cualquier cosa o se cae en alguna cosa y hay personas que le vean algo. Si alguna cosa, accidente pasa acá, usted lleva al centro de salud, no te atienden en el mismo momento, te dicen, sabes que ya te atienden. No, ahí tienen que ser, no, espérate, espérate el turno, espérate que allá en salud también sea igualito, en la posta también sea igualito, ahí prácticamente puedes morir ahí. Intentamos obtener respuesta en este colegio, pero la directora estaba con licencia y la subdirectora no se encontraba. Mañana la oficina no se encontraba. Desde el sur de, la ciudad. De España.